Música Solo por el voto rogaré Por los vagabundos yo estaré Dejo de viajar siempre estaré Dejo de recuerdos del ayer Yo no quiero estar siempre en mi vida sufriendo Yo no quiero estar con este gran sufrimiento Creo que la muerte es para mí Si será mejor Si será mejor Solo por el voto rogaré Por los vagabundos yo iré Solo por el voto rogaré Por los vagabundos yo estaré Dejo de viajar siempre estaré Dejo de recuerdos del ayer Yo no quiero estar siempre en mi vida sufriendo Yo no quiero estar con este buen sufrimiento Creo que la muerte es para mí Será mejor Será mejor Para, 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 para. Música No supiste amar, no supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuanto tiempo juntos Vivimos un niño Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo Oye Pepito Para mi primo Pepito Para tu añito Osito No supiste amar, no supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuanto tiempo juntos Vivimos un niño Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo Pagarás mis penas Coñar, mi dolor Vigiste, quédeme Y te fuiste con él Toc, 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 t Estaba rico la comida Muy rico Para mi tío Juacito, el árabe El más feliz No pensé, no pensé que un día me engañaras No pensé que un día me traicionaras con el chamo Juancito quiero mi chama Producción es el astuto No pensé de ti, no pensé que un día me engañaras Que por tu amor voy de marcha con otro Si te di todo mi amor, no comprendo la razón Te juraste todo mi amor, por este marechal Si te di todo mi amor, no comprendo la razón Te juraste todo mi amor, por este marechal Dijiste que mi amor solo era tuyo Maldito ya mi fecha, ya me tuve cañado Ahora que te encuentras lejos Solo de pie y me ensejo Que no vuelvas a cañar otro amor Ahora que te encuentras lejos Solo de pie y me ensejo Que no vuelvas a cañar otro amor Para ti, Osito, feliz cumpleaños Que viva y que beba Hasta las últimas consecuencias, Osito Salud, salud, feliz cumpleaños No pensé de ti, un día me engañaras Que por tu amor voy de marcha con otro Si te di todo mi amor, no comprendo la razón Que por tu amor, por este marechal Que por tu amor, por este marechal Dijiste que mi amor solo era tuyo Dijiste que mi amor, por este marechal Ahora que te encuentras lejos Solo de pie y me ensejo Que no vuelvas a cañar otro amor Ahora que te encuentras lejos Solo de pie y me ensejo Que no vuelvas a cañar otro amor Así, 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 así te gusta a ti Así, así, así te gusta a ti Y como baila Juan Y como goza Juan Y como baila Juan Y como goza Juan El pasito, el pasito El pasito Ese es Juancito, el pasito de Anuel Ey, 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 ey Vamos Juancito Juancito y Vanessa Ese es el pasito del árabe El pasito de Gran Árabe Grande es el amor Grande es el amor que siento por ti, mi vida Oye, en Colorado ¿Dónde? ¿Cuánto viene en Colorado? Oye, en Colorado, la cumbia Sueño, el micro Y en el fin ¡Ay, oye, Freddy! ¡Hola! ¡Para el pisado, Freddy! ¡Oye, yorgi! Revelación Grande es el amor que siento por ti No se borraría No se acabaría En mi corazón Pero es el nivel de mi amor Tú siempre serás Y siempre serás Lo mejor que hay Para mi amor Que te tomen Te enseñarte A saber Lo que es el amor Al saber Lo que es el amor Y nunca jamás Te olvidaré Lo que yo aprendí Por ti Y nunca jamás Te olvidaré Lo que yo aprendí Por ti Lo que yo aprendí Lo que yo aprendí Por ti Mi amor Revelación Todavía contigo Nacira Nunca más No Ni Revelación Grande es el amor, que siento por ti No se borraría, no se acabaría De mi corazón, que tiene mi mente, mi amor Tú siempre serás, y siempre serás Lo mejor que hay para mi amor Ya que tú me enseñaste al saber lo que es el amor Al saber lo que es el amor Y nunca jamás te olvidaré Lo que yo aprendí por ti Y nunca jamás te olvidaré Lo que yo aprendí por ti Lo que yo aprendí por ti, amor Relación Así de acá, esa porra, nacida Oye, Chirito Salud, Chirito